Hola, buenas tardes. Es mediodía. A ver, ¿cómo tenía esto? Uy, qué lag, ¿no? Ahora. Me quedan apósito de lichen. Apósito de lichen. Ah, ya le di, ¿no? Sí. Es que el apósito de lichen es muy... Vale, me quedan dos botellas de antiséptico. Me lo voy a apuntar, de hecho, chavales. Me lo voy a apuntar porque como voy a ir ahora de cacería y de todo, me tengo que coger dos de antiséptico. Vale. Leña. Leña al mono. Queroseno, que eso es lo más difícil que me va a costar la hostia. A ver si encontramos queroseno. Dos litrazos. Y antibióticos. O preparado de setas. Tres... Tres antibióticos. O voy a poner barras setas. ¿Vale? Eso es lo que tal. ¿Qué pasa, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal? Estás enganchadísimo al juego. Yo también. Yo me he levantado y tenía unas ganas de jugar. Que no te lo crees, Carlos. No te lo crees. Voy a pasar la noche aquí. La verdad que estoy bastante enganchado, ¿eh? La verdad que sí. Ah, y otra cosa quería saber yo. A ver, tengo todo para irme, ¿no? Faltaría madera. ¿Puedo...? Tengo comida también. Voy un poco... Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Puedo quitar? Bueno, es un litro de querosina lo que tengo aquí, pero... ¿Puedo vaciar? No puedo vaciarlo, ¿no? Me gustaría ver... Quieto. Me gustaría ver... Si puedo... No. Guantes improvisados con cuatro retales. Esto por si me quedo jodido de alguna mierda... Mira, trampa de conejos, que os decía. Setas preparadas. Son dos para hacer las setas preparadas. Eh... No. Me gustaría... No. Tengo que ir a una mesa de esas... Para salir, ¿no? Tengo que ir a una mesa de esas de... De... ¿Sabes? De... ¿Cómo te digo? De reparación de esas, ¿sabes? Para hacer... Me gustaría ver qué vale la mochila buena. ¿Sabes? Me mu... ¡Ey! ¡Aquí hay libros! ¿Qué? Esto me viene bien, coño. Lo que quiero mirar... What the fuck? Esto ya lo vi, ¿no? ¿Qué pasa? Juegan muy buenas. ¿Qué dice el tío? Oye, chusos, ¿y si algún día haces un evento jugando Ultimate Chicken Horse, es bueno para reírse y trolearse? No sé lo que es, tío. Ya lo miraré. Balas, no. Balas no he encontrado, tío. Balas... Estoy un poco en la mierda, la verdad. ¿Por qué esto está inspeccionado otra vez? Sí, ya lo vi. ¿Por qué esto está inspeccionado? Me he sumido a puta madre. Una lupa, para verme el pene. Pues... No entiendo. ¿Por qué esto está...? No lo entiendo. ¿Por qué está lleno otra vez todo esto? Pues mirarlo todo otra vez, yo qué sé. Ah, ahí se pone sin nada. No entiendo si aquello lo vi, tío. A ver aquí. Ah, no, esto no. Aquí no hay nada. Cajón, sin nada. Sin nada, sin nada, sin nada. Todo esto está mirado. No entiendo por qué aquello me salía como que no lo había visto, tío. Vale, pues... Pues... ¿qué hora es? Es que... Es que algo voy a hacer ahora. Me voy. A ver si está la carne de lobo. Yo qué sé, por algún casual. Putos lobos, eh. Corte, corte. Me he cortado el pelete. Oye, un segundo. Un segundo. Esperad, a ver. Porque es que... Se ve la cámara un poco como para arriba ahora. Me he cortado el pelete y me he afeitao, Juan. Soy un niño... Mirad, parezco un bebé. Parezco un bebé. Mueh. Mueh. Parece un bebé, eh. No me digáis que no. Vamos allá. Volver. Las balas voy un poco justa, eh. De balas. 30 años menos. Tengo dos años ahora. Tengo 32. Me he quitado 30. Tengo dos años Oye, madera Madera podría coger de alguna casa A ver qué pensamos Voy a salir a ver si veo el oso Ya lo diré El lobo que maté ¿Os acordáis? Voy a ver si lo veo Y le cojo un poco de carne, ¿sabes? Y así Lo va a hacer de noche Me encanta Me encanta este juego Es maravilloso Es Una cosa Jace de ventiscas Ahora que estaba todo súper bonito ¿Es riesgo de quince? ¿Es muy pesado o qué? Estoy pesado Pero porque estoy cansado Porque estoy cansado No había contado con eso Voy No me había costado de eso ¿Dónde estará el lobo? Porque el otro día Ayer cuando vine por aquí No lo vi Era por aquí ¿Verdad? ¿Por dónde lo vi? O sea, por dónde lo maté Uy Corriente de aire ¿Bajé por ahí o por allá? Ahora mismo no me acuerdo Malo que estoy cansado Verás tú Y encima ahora Me voy a cargar más De comida Pues Teoría lo maté por aquí El lobo Lo ves Bueno, aún queda el oso Queda un poco de carne Lo que no sé Si está la mohosa O qué Aquí está el lobo Lo maté por aquí Yo lo maté por aquí Al lobo No 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 Iré al lobo Digo al oso A una mala En teoría voy al oso O sea Malo que no tengo madera Para No tengo madera Para hacerme Una hoguerita ¿Sabes? De bastantes horas Esa va a ser la putada ¡Jome! Tengo la hoguera Esa, ¿no? Allí Ah, bueno Y tengo esta hoguera Bueno, pero esta hoguera ¿Qué te queda a ti? 6,9 kilos A ver Al fuego Ponemos palitos Lo malo que Como me de carne mohosa Todo Me voy a cagar En la puta A ver Perfecto Libro Le tiro libro Es que son 16 Venga, va Un librito Una hora Venga, una hora Una hora es la mitad Me la juego, tíos Dos horas Allá voy Atentos al frío A ver Vamos a ver la carne Si está buena Oso rancio No me fío No me fío, tío No me fío No me fío Del oso rancio No me fío nada ¿Por qué voy tan pesado? Ah, vale Fica pesado A ver A ver Aquí se ve Algo interesante Es que oso Oso rancio No sé yo si estará bueno Vale, una botella menos de antiséptico Madera Oh, qué bien Qué maravilla Bueno, vámonos Vámonos Ah, salá Es que Es que no sé si va Si va a estar buena Y pasa de intoxicarme Karol Hay veces que Que te comes carne así En mal estado, tío Y la cagas La cagas porque te intoxicas Y necesitas luego Remedio de no sé qué Y es en vinagre Y es Es peor El remedio que la enfermedad ¿Sabes? No me gusta, no me gusta jugármela de esa manera No me gusta y menos en este juego porque Es que puede pasar factura, eh Que puede pasar facturita Voy a pillar maderitas Y ahora llevamos allí maderitas Vamos a salvar mañana al último que me queda por salvar ¿Vale? Que lo tenemos aquí ¿Vale? Lo salvamos Lo traemos Y... Y ya nos vamos a ver al avión Y haremos la... La sierra Para talar y tal Los tronquitos El suelo Y veremos las otras Zonas del mapa Que no hemos visto todavía Si mejor asegurar En... Asegurar enganchadísimo ¿Cómo que asegurar enganchadísimo? Me gusta, eh A mí me encanta De Londark Lo llevo jugando desde que salió Y ha cambiado muchísimo Tanto en gráficos Como mejora de jugabilidad Opciones de... De... De la ropa De un montón de cosas Comida Animales nuevos Mapas nuevos Desafíos nuevos Modo historia A mí me encanta De Londark Survival de los que más me gusta La verdad De los que más me gusta Y la comida Lo que te digo No me la quiero jugar Me la quiero jugar Porque este juego Bueno, hemos pillado Una botella de antiséptico O sea, nos queda Una ¿Vale? Más Para esta gente Le vamos a dar la peor Vale Y nos quedaremos La mejor Espero no encontrarme Con otro oso Ya sabéis lo que pasó No es lo malo Que aparte de joderte La vida ¿Vale? Lo que pasa también Es que te rompe La ropa Te rompe la ropa Te rompe la vida Te deja Muy mal Y para matarlo Son Ya visteis Creo que fueron Cuatro o cinco balas De rifle Y de balas Ahora mismo Tengo seis de revólver Tres A ver Tres y tres Seis Ocho Creo que tengo De rifle Y tengo doce De eso Esto también Ahuventa a los lobos Creí Que yo sepa Que yo sepa El revólver Aún no lo había visto Es la primera vez Que lo veo Pero va bien Va bastante bien Por lo menos Por avientarlo Vete Va bien El oso No creo que lo aviente Mucho con el revólver Ya habéis visto Que con las balas De rifle Tampoco lo avienta Pero bueno Va bien Va bien El oso Mejor evitarlo Si El oso Hay que intentar O rodearlo O que no te vea Porque es que si no Que parte De parte Del culo En tres En tres partes Se lo parte Esto Madera A ver Vamos a la casa Dormimos Nos calentamos Comemos Venemos Tengo que hacer agua Y vamos a dejar El antiséptico Y las maderitas Yo también pensé Que me mataba Yo también pensé Que me mataba Hay veces Que te mata Directamente Hay veces Que directamente Te vas a la mierda Vamos a ver Antiséptico Toma Queda uno Antiséptico Vale Madera Madera Mira Te vamos a dar ramitas Vale Yo que se Te vamos a dar Trece Vale Quedan Para ocho horas De leña Vale Quero seno Va a ser Yo creo Lo más difícil Yo creo que Quero seno Va a ser Lo más chungo Calcetines De lana Escondidos Por la facebook Vale A ver Vamos a hacer agua Dos litrezos Vale Estoy cansado Bueno Cansada Se acerca Una ventisca Con nevada Encuentra Los tres Subventes Que faltan Y reúne Subventes En la cocina En el cívico Para mantener A todos Con vida Hasta que Pase la tormenta Vale Parece que Estaba Esto un poco Húmedo Bueno Pero como Me voy a calentar Ahora No pasa nada Come Comida Voy mal Eh Voy bastante Mal Hostia Tengo tres litros De agua Y yo Haciendo agua Eh Hostia puta A ver Voy a hacer agua Y la voy a dejar aquí Vale Esto llévatelo Tengo lata Que está cayendo Ahí fuera Cuatro kilos De agua Llevo ahora O sea litros Perdón Unos guantes Debería A ver Estos calcetines No Vamos a soltar Vamos a soltar aquí Ya lo salemos De De tela De esta A ver Estoy bien Para irme Ya no me voy a ir ahora Voy a dormir Pero estoy bien Para dar un voltio Mañana El agua Vamos a soltar Yo que sé Eh Dos litros Dos Si suelto dos litros Me quedo con Casi dos Vale Yo creo que con Casi dos Y dejo aquí la botellita Esta para por si acaso Y Una lata Tengo Por ahí Para No La pillo Me pillo Vale Vamos a dormir Tengo hambre De la hostia Vas a dormir Cinco horas Vale Javier Motor H Por pasarte A ver Voy a poner Uno de antiséptico Vale Me queda uno de antiséptico Mi curador es 15 Eh Todavía puedo dormir un poco más Porque todavía es de noche Vamos a dormir Cinco horitas más Vale Y comemos Bebemos Y vamos a ver Si podemos ya salir De house Vale Nos vamos a salvar Al último superviviente A ver Como está esto Está amaneciendo ya Está amaneciendo Pero me gustaría dormir Un par de horas más Para descansar a tope Me voy a cocinar Algo calentito O sea Me voy a comer Algo calentito Uy 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 El agua A ver Come y bebe Eh Espera Eh No Espérate No bebas todavía Porque Lo de melocotón Esto Melocotón en almíbar Que esté peor Este Pero pon esto aquí Y aquí Y vamos a poner Este que está peor Cocinar Y esto me da agua Y comida Sí, sí, sé que tienes Ser Vale Come ahí Algo calentito Vale Eh Bebe Come Bebe Vale Vale Me voy a comer La leche condensada 350 calorías Not bad No me sale Ah vale Porque estoy abriéndolo Ahora Mira cómo sube Mira, mira, mira Ah, el líquido también sube De comida Estoy jodido De comida Estoy bastante jodidido Vale Vale Me voy a llevar ¿Cómo voy de peso? 26 Mira, llévate A ver cómo voy ahora 244 Déjate Mira, bebe A ver cuánto me quedo 239 Venga, va Me voy con todo esto Vale Vámonos Tengo un poco de hambre Pero bueno Vámonos A por el siguiente Superviviente Eh Tengo el bonus Del Caliente, ¿no? De la comida Apuesto Bueno Hace un poco de viento Pero bueno Vale Vamos a ir En todo erecto Para allá Todo erecto Ahora puede Que nos salgan Los lobos De dice Seguro Y para hacer una hoguera Tengo 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 para calentarme Tengo Vale Y si no allí habrá Una hoguera Física Vámonos Esta carretera Vale A ver si ve alguna Cuando guarda Tengo unos lagacitos Ricos Tengo unos lagacitos Bastante ricos Salvaremos a este Nos iremos al avión Cogeremos allí Creo que dejé Antibióticos Comida Allí Allá Man Salva Vale Como baja Como baja el frío La congelación Voy a ir Por el puente ¿No? Puedo tirar por aquí Bien Por abajo ¿Aquí me está el tema? No sé Si me va a dejar subir A ver Voy a intentar Quédate ramitas También Y las piedras La verdad que lo veo Lo más inútil Que hay Para avientar lobos La verdad A lo mejor Si le das en toda la cabeza Le haces algo Pero Mira ahí hay barba De esta Telefón Telefón Vale a ver Este coche no lo vi ¿Verdad? O si Ahora no lo tengo claro Yo creo que si que lo vería ¿No? Ya mirad Por si acaso ¿Esto que es? Nada Un poco A ver ¿Esto está abierto? Sí Nada ¿Y aquí hay algo? Esto lo abro Pero nunca hay nada Bueno pues el coche este Lo tiene una mierda Voy a abrir esto Para que sepa que ya lo he visto Y vamos Es frío A ver si me caliento allí Donde esté el pavo La pava esta Está bastante Bueno tampoco está súper lejos Pero está lejido Espero que sea el último Que tenga que salvar Porque esto es Estas misiones Muy 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 Vale Me acabo de quedar Sin batería en el vape Me dais 5 segundos Que cambie las pilas Del vape En En un Segundito Si no El tío chuso No puede fumar En Bueno fumar Vapear En el apocalipsis Voy a cambiar las pilas Uy 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 Hostia Ahora no sé cuál es la pila buena Supongo que será esta A ver A ver que lo vea Ah pues no Esta no es buena Esta es la antigua A ver ¿Es esta? Vamos Ponte coño Esta es Vale Y ahora voy a poner las otras dos A cargar En un freeze flash Y así tengo para después Arreglado amigos Ya está Vámonos Sin estreses Sin estreses Carol Vámonos Por este Por este sitio Bastantes Oye Esta caseta no la he visto Ahora que estoy mirando Voy a ir Voy a ir a ver No sé que haya algo No sé Que no sé Que me hace falta Como el cagar El queroseno va a estar Jodido de encontrar No sé por qué No sé si Si se puede quitar De la lámpara Pero en teoría No me ha dejado A ver Parece que aquí no hay nada Y aquí no hay nada Tampoco A ver ¿Dónde estás colega? Vaya Ya mitad del frío Vamos a ver Qué tal está Señor o señora De vida Esto es un silo De la casa de Molly De la Pedazo de cacho De trozo De puta ¿Por qué lo es? Está vigilando La tía Y no sé por qué Dejó morir a su marido No sé Es muy rara Esa mujer Muy rara Una Los arbolitos Plantados A ver Vale Vamos a Voy a ir sin tirar Una vengala ¿Vale? A ver si lo encuentro Como el otro Una mala me voy a poner Claro Tengo que volver Por aquí ¿Dónde estarás? ¿Es una vengala? Va venga Voy a tirar uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hola? Allí Vale Vale Menos mal que la he tirado Si ponía mi baño recto ¿Sabes? A ver Veo un Vale Que está aquí Míralo Vale Perfecto A ver ¿Cómo estás tú? Hola Buenas Estoy aquí amigo Tío Analgésicos Una venda tal Bengalas Vale ¿Cómo estás colega? Wait Vamos a ver ¿Cómo estás? Wait Tiene sed Tiene sed Vale Toma Agüita Agüita De puta madre Voy a pasar el tiempo Una hora Para calentarme yo Perfecto Vale Nos vamos Colego Venga Que van a venir Los lobos Seguro Venga Vámonos Vámonos Compañero Ya vea Van a venir Los lobos Fijos 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 Espero que no Que no Venga Venga Mucho Fresco Por aquí no voy a poder bajar Está demasiado En fin Nada más No voy a dar la vuelta Por aquí Si bajo por ahí Me tuverzo El tobillo Fijo Venga 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 Todo directo Venga Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a ir hacia el coberdizo Ya están aquí Ya están aquí ¿Dónde estáis? No lo veo A ver No lo sé Hijo de puta Joder Me cago en tu padre Te carga primero Me han hecho un poco de pupa ¿Verdad? No Pero creo que la ropa Me la han roto un poco ¿Eh? Uy Qué tranquilidad Las últimas balas Chaval Vámonos Tío A ver Vale Por lo menos No hace fresco ¿Sabes? Mira Allí hay un lobo Creo que es de estos Es de los blancos De los vices Por aquí Bueno No me viene la cosa Espero que no venga Tío Se va para allá Vámonos Tranquilamente La verdad Que mucho frío No hace Espero que me den Algo bueno Por Haber traído A todos Relax Relax Que ahora llegamos No te preocupes Vale Y lo siguiente Es eso Ir al avión ¿Vale? Pillar Y ya lo importante De allí Y Investigar Eh Las zonas De alrededor Si no puedo Todas Algunas ¿Vale? Aunque sea Volver Y volver Y volver a investigar Yo creo que lo del Hierro Fantasmal Ese lo voy a dejar Para el final Yo creo que sí ¿Vale? Barra TP Juan Barra Home Y ya está Y a tomar por culo Barra Home Mírala Pa casa Barra Barra Home Y pa casa La metralleta No es justo Cuando habla Este mismo Que es un lobo La metralleta Ojalá me diera Una metrallera Una K-47 Sería la folla Guau Ahí sí que Va Que venga Un oso Que venga Un oso Si quieres Que vengan Tres ositos Si quieres A ver Vamos bastante bien Vamos Voy a ir directo No voy a parar En el Establo ese Voy a ir Directly Al pueblo Bananos Una metralleta Pa 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 Y a tomar por culo Todo Está haciendo de noche No Porque Está Como que va a caer Una de la hostia Va a caer Una buena Buena El cielo más negro El cielo más negro Mira eso Lo voy a ir por el camino Tranquilito No quiero pasar por ahí Porque Me acuerdo que habían Unos cuantos lobitos Tranquilísimamente Una M249 Eso Una M249 Y un lanzapepos Y unos T4 Para abrir la casa de mol A decirle ¿Qué pasa puta? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que me estás vigilando ¿No? Y no O sea Me vienes a espiarme Y no me ayudas Es una cabrona Es una pedazo de cabrona De la pata al macho Puedo pasar por aquí Parece que no Tiene que ir por la puerta Eso Está todo bastante despejado Unos incendiarios Unos incendiarios Para calentarme Y para matar un oso Y que salga la carne cocinada Ya Sería la clave Lo bueno Que este tío Es el que más lejos está Y no ha detenido Ventisca Eso es lo bueno Eso es lo bueno No he tenido nada de Ventisca Dentro de lo malo Creo que cuando los pájaros Los veías Que hacían Que se iban así Creo que era Que venía Ventisca O algo así No lo Me acuerdo muy bien Pero algo de eso decía Lo único jodido Que veo Es que ¿Cómo que es riesgo De sabañones? Ah que me han roto Los guantes Los lobos Fuck Pues Ahora en casa Miraré a ver si tengo retales Que creo que sí Y me hago unos guantes Improvisados Chavales Supongo que será una mierda Pero Es que Los guantes que tenía Son una castaña Eran una castaña Los guantes de motero Eso Si me entra el frío Por todos los lados Muy bonitos Pero Aquí no estamos Para cosas bonitas ¿Sabes? ¿Qué es lo de sabañones? Pues ahora me haré unos O a lo mejor Me dan algo bueno Esta gente Esta gente ¿Sabes? Al traerlos Estaría bien La verdad Voy a ir todo recto Miro el fuego allí Vale Vale pues parece ser que en los búnkeres de Hoplin A lo mejor me encuentro queroseno Espero Vamos Espero Porque Ya me dirás tú Donde voy a encontrar yo queroseno Por ahí Hombre Si que puedo encontrar Pero va a estar difícil Y además El que he encontrado Me lo he puesto en la linterna En el parolillo Siempre Espero que no vengan los lobos Antes de llegar Espero gastar balas Aunque ahora Las bengalas que tengo Me pueden servir Para no gastar balas Contra los lobos Y ya usarlas Y ya usarlas Para Para matar y cazar Que sea un ciervo O algo Un ciervo sería lo suyo Tres antibióticos Pues dos litros de keroseno Leña Y un antiséptico Eso es lo que nos falta Y de comida voy Jodido Si por dejar a este pavo Irme a cazar un ciervo La otra es Encontrar un ciervo A ver Y a ver por los alrededores A ver si encuentro alguno Me hago una oera Lo pelo Me quito toda la carne O también podría hacer Trampas de conejos Veo una zona así De conejete Y me voy a llevar Creo que me voy a llevar El arco Porque tengo el arco Y no lo he gastado Lo que pasa es que Con el arco soy la peste Creo que Que no sabía disparar Muy bien con el arco Ahí ya estamos También estaría bien Revisar todas estas casas Si me he dejado algo Importante Que no creo La verdad Siempre es bueno mirar Por si acá Vale estamos Ala El último Ya me podéis dar Una M249 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Tú vas aquí ¿No? Ahí Vale 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 Ya están todos Amigo Eh ¿Qué hago ahora? Objetivo completado Localiza y trae vuelta Vale Tomás Nevada Vas a ver amiguito O sea que no me das nada Por haberte traído A la gente Bueno A ver Pídate esto Vamos a ver Los retales Que tengo A ver Retales Aquí no hay Aquí que tengo De bueno Cuero A ver Voy a cogerlo Es que uno Bueno Vamos a cogerlo Cogemos esto Cogemos los retales Vale A ver Aquí creo que tengo más No No Y tampoco Aquí Aquí tengo la arqueta Y solo tengo Cuatro flechas No sé qué hacer Va Lo voy a coger Vamos a coger Las cuatro flechas De aquí arriba Nada Vale A ver Vamos a ver Un momento Vamos a hacernos primero Los guantes Ah que necesito Ah bueno Pero tengo los calcetines Tengo los calcetines Mira los guantes Esto lo puedo romper también Me da cuero Vale No Vale Guantes rotos Esto Recoger Y me da un retal Y con esto Me hago los guantecitos Creo ya Guantes improvisados No son muy buenos Pero bueno Vamos a ir el paso Vale A ver Guantes No son muy buenos Está cayendo una Fuera de la puta madre No sé si salir A ver La ropa No voy a tener Para repararla ¿Los botas? Sí Claro Como no tengo retal Estoy por ir Antes de que se haga de noche Que creo que sí Que lo voy a hacer Va a ser Lo siguiente Chicos Mirad A ver Déjate Déjate Esto aquí Déjate 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 Me pones así Déjate 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 Esto Aquí Y déjate Esto aquí Y me voy Las casas Me voy a las casas A ver si hay ropa por ahí Corre Madre mía Que está cayendo Las casas A ver si me deja algo de ropa O yo que sé Cualquier mierda Nah He ido a salvar Ramíritu He ido a salvar A un chico Que era el último Que me falta Por salvar Nada 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 Cuando guarda Que lagazos Vale Aquí parece que nada 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 En esta casa Lo pillé todo No me dejé nada Por ahí Escondido Verdad Vale Siguiente Voy a inspeccionarlo bien todo Puedo coger De las casas Ahora que estoy pensando Romper Algunas cosas Romper Algunas Algunas Cositas Para 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 tela Para tela Para tela Puedo coger Agua del retrete Si Pero no No lo cojo Nunca En verdad Me la hago yo Con la nieve Inspeccionarlo Que hay aquí Una olla Parece que no hay nada Aquí Tampoco hay nada Nada Esto se puede romper No Con el destral Si Pero no tengo destral Veamos Nada 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 Todo esto lo vi Vamos a encontrar algo de tela ¿Ves? Aquí puedo coger agua Pero como que no me Hace mucha ilusión Mira un periódico Lo que no me hace mucha ilusión Es Es Coger agua del retrete Y beberme las aves Nada más Siguiente casa No Por aquí Ya comencé Ya comen el ramerito Vale Por aquí Vale Siguiente house Ah Esto es la iglesia Ya La iglesia no hay una mierda Eh A ver Por aquí Ahora Mira que hay madera Vale Este coche parece que no hay nada Y a ver La casita esta No creo Pero Vamos a mirar No Y había otra casa por aquí Yo no recuerdo mal A ver Los guantes Esos improvisados Hacen los suyos La que ha aceptado hace nada Ah no Era la de allí A ver aquí No hay nada A ver Mira la que está cayendo Aquí encontré Me acuerdo Yo Queroseno A ver Vamos a entrar Esto era la gasolinera Esa Mira carbón Carbón Va a venir bien Por si tengo que hacer alguna oera Joder Que bueno ramellito Que envidia Especcionado Que hay aquí Mira un retal Bueno Todo lo que me deje ver Que veas importante No tiene nada Mira unas botas ¿Ves? Unas botitas Aquí abajo No hay nada Inspeccionado Mira ropa Perfecto Inspeccionado Calcetines Bien Bien Ah mira Aquí hay más ropa Aquí no hay nada Vale Ojo de la cámara Para que no hay nada Y aquí no hay nada Mira esto lo puedo romper La togalla Me da dos retales Y esta togalla también Vale Pues Estaríamos Estaríamos Vámonos Por aquí Uy Que se sube Está cansadita Madera Vámonos Dormimos Pasamos la noche Pasamos la night Por aquí Verdad Por lo menos Algo de ropa Para hacer Para hacer esto Para hacer el Aquí no puedo entrar Para hacer el Vendas Sustión que voy a Repararme Que es lo que creo que voy a hacer Repararme la La ropa Pues ya tenemos 15 dólares estaba en este juego En Steam ¿No? Pues por ahí puede estar Pero si te lo compras en Gamibo O en Instagram Con mi link Que lo tienes abajo en la descripción O pones Exclamación Instagram O exclamación Gamibo Te sale más barato Vamos a ver la ropa Esto es mierda Pura Esto parece que es mierda Purísima Y las botas Estas No son mejores Esas que tengo Vale Voy a romper Todo ¿Qué pasa? Dilaneth Muy buenas Que dice el tío A ver Vamos a romper esto No reparar No Cancelar Romper Reparar No Romper No sé por qué pone Recoger No te preocupes No te preocupes Vale Esto ya lo tengo todo puesto Vale Entonces Vamos a reparar Los pantalones La camisa Todo Todo lo que esté más o menos En la mierda Esto creo que me va a hacer falta Piel curada de conejo Para repararlo Esa es la putada Esa es la putada De los objetos estos Tengo mucha sed y hambre A ver Bebe primero Bebete esto Ahí un poquito Vale A ver Ropa Ropa Pantalones Mira cuánto retalto Me faltaba Que ya tengo más o menos Bien la ropa Vale Los calcetines Y todo esto Tengo bien Esto Vamos a romper Vale Que nos da cuerete Para mis botas Que mis botas Las tengo bastante bien Vale Vamos a guardar Todo lo que nos sobre Porque mañana Nos vamos De jaleo Bastante jaleo A ver Vale Déjate los retales Déjate el cuero Y nos vamos a dormir Bueno a comer Y a beber Primero que nada A ver Comida y bebida Estoy bastante mal Bastante mal Bastante Bastante mal Estoy jodido de comida Voy a comer Voy a comer el filete Son bastantes calorías Bebemos Cogemos el agua Que tengo en el suelo A dormir Yo creo que Unas siete horas Y amanece Y nos vamos Vale Está a punto De amanecer ¿Qué me pasa? Bien A ver Vamos a ver Vamos a ir al avión Cogemos lo que tengamos Que coger Y nos vamos Al Al bunker ¿Vale? Al bunker Y lo de los cuentos Fantásticos Lo haremos Lo siguiente ¿Vale? Pero ahora La misión Es irnos A El El este Vamos a dormir Un par de horas A ver si pasa Tormenta de fuera Lo único que no me gusta De este juego Es que el modo normal Hay permadez Ya Pero eso lo hace Más interesante Eso creas que no Tiene su toque Tiene su toque Tío Cocinar Eso vas jugando Vas aprendiendo Y tal A base de hostias Y al final Aguantas Tampoco es tan Tan chungo 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 Vale Tengo Cazuela Todo esto Tengo yo mismo Una cazuelilla No Pero esto Suéltalo Vamos a llevarnos La cazuela Para estar por ahí Vamos a beber A ver cuánto agua tengo Voy bastante pesado Pero tengo mucha agua A ver si con esto Me quito ya No me quito el peso Del todo Así que si como Va Venga Vamos a comer unas sardinitas Va Esto que pesa Aún me queda Un pelín Un pelín Un pelín Un pelín Un pelín Mira Ah mira Si tengo un montón De Espérate Bueno no No Voy a dejar el arco Vale Voy a dejar el arco Y las flechas El arco Y las flechas Vale Perfecto Ah Espérate que tengo Un kit de estos Que no sirve para nada A ver Vamos a Ponernos bien potentes Para el viaje Que nos espera Comida eh Comida es lo más Lo más que Lo más Lo más que más me falta Vamos Tiro Ponedle hace dos semanas Que ya ves que me he jugado Y por el puto eso de mierda Tienes que volver a empezar Aquí ya Lo malo es eso Si te pide a un oso O algo de eso La has cagado Voy a intentar ir por aquí Esta vez Vale Mira vamos a ir por el camino Todo el rato por el camino Vale Aunque me acuerpo yo Que en el camino Había un oso Y tengo miedo eh Y I'm Scattered Voy I'm Motherfucking Scattered Está claro Tú si ves un oso Hay que Tienes que intentar Ramelito O Bordearlo O agacharte Y rezar Para que no se vea O cosas así O verlo de bastante lejos Y lo que puedes hacer es Esas casitas de cazador Que hay Te subes en una Y el oso no puede entrar Y entonces lo cazas bien Pero claro Si te pilla por aquí Por donde estoy yo ahora mismo Por mucho que corras Te pilla Te pilla Te pilla el cabrón A ver Mira voy a ir Directamente por el río Y venimos por aquí ¿Vale? Aunque me guste ir por el camino A ver si encuentro A lo mejor encuentro también Algunas casitas Que puedo lutear Calentarme un poco también Porque hasta allí Yo creo que voy a Estar congeladísimo Voy a estar congeladísimo Vamos a ver Qué pasa A ver qué tal Voy a ir por ahí ¿Cómo voy de peso? Un poco justo Pero bueno Llego Para hacer hoguera Llego Para hacer una hoguera Mientras esté así el tiempo Que no hay ventisca Y tal Todo bien Malos son las balas Esos ruidos Me dan un mal rollo Aquí cuidado Que me puedo partir el pie Vamos a bajar Tranquilamente Si te acuerdas El modo normal En la presa Había un bug Que parecía un lobo En la parte inferior No es un bug Es Es Una cabronada La parte de la presa De los lobos novatos Que se hacían Fue Que comían Sí, sí, sí De hecho La gente le puso nombre A ese lobo Hablando de ello Hablando de los reyes De Roma Hablando de los reyes De Roma Los barrios Que asco Que me dan Hostia Aquí me acuerdo yo Que dejé un montón De cosas Mira, 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 mira Mira, mira Que los seno Oh, mama Antiséptico Estoy por dejar Esto aquí Estoy por dejar Mira De paso Que estoy aquí Vamos a calentarnos Hostia Que de puta madre Me viene esto No os hacéis Una puta idea ¿Qué pasa, Julián? La primera vez Que veo tu cara Pues Hola ¿Qué tal, Julián? Los desarrolladores Del juego Habían dicho Que era un bug Pero lástima Que ahora Lo quitaron Pues Joder Yo me lo he comido Más de una vez Vale, vamos a poner aquí Combustible Vamos a poner carbón Que pesa un montón Con uno sobra Vale Me tenéis que recordar Que aquí Voy a dejar What? Ah, no, Antiséptico No lo he pillado Vale Aquí voy a dejar El Petróleos Vale Voy a dejar Tengo que Volver aquí Cuando vuelva Tengo que pillar El petróleo Y el antiséptico Y de hecho Me voy a llevar A ver Quita esto Me voy a llevar Esta bengala Me va a hacer falta Fijo La palanca No sé si me va a dar falta Pero es que Llevo mucho peso Llevo mucho peso Mira Suelta esto Que suelto yo Chaval Que suelto yo Tío No puedo soltar nada Yo esto Oh, mira eso Por nada, eh Mira Vamos a soltar palitos Vamos a soltar Cuatro palos Vale Ya estoy bien Vale Vamos a Viene ventisca Parece Un lobo Vamos a pasar No Vamos a dormir Y mi saco ¿Dónde me estás contando? Que me he dejado el saco Que me he dejado el saco ¿Dónde me he dejado el saco? O sea, aquí no lo Lo usé allí Y me lo dejé allí, tío No me jodas Tengo que volver a por el saco Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre, eh Me cago en la puta Música de tristeza Yo el lobo de la presa Me lo hacía fácil Hombre, la primera vez Me lo comí Pero ya la segunda vez Dejaba la La El parolillo Lo dejaba en el suelo Y me lo hacía ahí, sí Tío, me cago en la puta Esto puede ser Esto puede ser, tío Esto puede ser Oye Soy un poco subnormal Bueno, pero bueno Voy a decir Podría haber cogido el antiséptico del croseno Y haberlo llevado ya de paso Madre mía Menuda cabeza que tengo Menuda cabeza que tengo, eh Porque está cogida Al cuello y a los hombros Que si no me la dejaba también por ahí Madre del señor Qué feo Pues el saco me lo dejé allí Donde estaba el pavo aquel ¿Sabes? O sea, voy a coger el Menos mal que tengo uno en la casa Madre mía Madre mía Soy un cafre Soy un puto cafre Te digo, ahora me pongo allí en la horita Duermo Me caliento Me descanso un poco Soy un... Un caso aparte Un caso aparte Soy un puto caso aparte Menos mal que no estaba a mitad camino Yo imagínate que llego al avión Y me da por dormir Ay Dios Cómo se me va la castañota Cómo se me va la castaña Por aquí puede subirse Cómo se me va la castaña Lo bueno que está saliendo el sol Lo único bueno Voy a dormir aquí Una horita Por lo menos Me caliento Me... Descanso un poco Lo malo de hacer esto es que Estoy pidiendo Comida Como un gilipo Como un gilipo Como un gilipo Crión, ciervete por ahí De lo que yo acaso no la he visto Crión Are you listening? Crión, ciervete por ahí Oh... Un gilipo Un lugar pues